Música Buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. Luego de 24 horas de haberse conocido un posible paro armado por parte del ELN en seis departamentos del país, incluido Santander y la región del Magdalena Medio, se conoció de un enfrentamiento entre las fuerzas militares y el ELN en el sur de Bolívar. Una persona resultó muerta en este hecho. Y en otra información, el conversatorio sobre la iniciativa de convertir a Barranca Bermeja en Distrito Especial se cumplió en presencia de los senadores Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y Doris Vega. El gobernador de Santander, Díder Tavera, también hizo presencia en este evento. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Autoridades de Policía y Ejército Nacional se pronuncian por paro armado anunciado por el ELN. Afirman que con la presencia de sus uniformados en zonas críticas se garantiza la seguridad y tranquilidad de la población. Crisis en Ferticol. La factoría trabaja media máquina por la obsolescencia de sus plantas. Se descarta por ahora la renuncia del gerente de esta empresa, según lo ha expresado el propio gobernador. Comité de gremios se pronuncia ante la crisis que afrontan a Belena por la falta de cierre financiero del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Preocupada se encuentra la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja por las constantes infracciones de algunos conductores en las vías. Un recorrido nocturno este fin de semana así lo evidenció. En los deportes, Alianza Petrolera no mantuvo su victoria contra la Atlética Huila en el Manuel Murillo Toro. Al término del segundo tiempo, La Máquina Amarilla igualó el compromiso con 10 hombres en el terreno de juego, que lo dejó sin los 3 puntos como visitante. Y en la mira. En medio de una jornada musical, rifas y entrega de premios, la ESA realizó cambiatón de lámina del álbum 125 años. El próximo 30 de noviembre se conocerá el ganador del vehículo 0 kilómetros. Barranca Bermeja tiene el nuevo rey nacional de la piqueria. Cumplida su cuarta versión en el parque ecológico del barrio El Cincuentenario de la Comuna 4, un guajiro y un vallenato se quedaron con los trofeos de los mejores. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión contándoles que del conversatorio sobre el proyecto de ley que convertiría Barranca Bermeja en distrito especial, participan senadores, el gobernador y el alcalde de Barranca Bermeja. Tenemos informe de nuestro director Pedro Severich. Saludos de buenas tardes a todos. La agenda informativa se concentra hoy en el Hotel Bachué, donde se adelanta el conversatorio y una rueda de prensa en relación con el proyecto de ley que se ha presentado ante el Congreso de la República por parte de los senadores Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y Doris Vega para convertir a Barranca Bermeja en un distrito especial turístico y petroquímico. Sobre la iniciativa entonces hemos dialogado tanto con la senadora Doris Vega como el senador Jorge Robledo y ellos han dicho de la importancia de la iniciativa. Nosotros entendemos la situación económica que vive Barranca. Se hizo todo el esfuerzo, el intento, se le solicitó al gobierno nacional para que hiciera la inversión en la refinería. No fue posible y la verdad es que Barranca como ciudad no se preparó nunca para vivir fuera de lo que produce la refinería, el petróleo en nuestra región. Se está ya hecha la primera parte de estas gestiones que es redactar el proyecto y entregarlo, radicarlo en la Secretaría General del Senado. Ya lo que sigue es que el proyecto llegue a la Comisión Primera donde debe llegar y empezar su trámite. Yo soy optimista en que ese proyecto va a contar con el respaldo de una mayoría suficiente para que se apruebe y después vendrá la parte más complicada y es como ese proyecto que da unas herramientas en beneficio de Barranca, como los santandereanos y los barranqueños y los colombianos lo convertimos ya en realidad. El senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal es quien prácticamente ha tomado la bandera de esta iniciativa de convertir a Barranca en el distrito especial y con él dialogamos sobre el por qué actúa en esa representación. El Congreso de la República es ir a la Comisión de Ordenamiento Territorial que debe dar un visto previo, visto bueno previo al proyecto y luego de ahí pasamos a la Comisión Primera del Senado, a la Plenaria del Senado, a la Comisión Primera de la Cámara y a la Plenaria de la Cámara. Y de esa manera quedaría el proyecto de distrito conformado. Porque el proyecto lo que hace es abrir las puertas para que el gobierno nacional pueda hacer de aportes especial a Barranca Bermeja, declarada distrito como distrito especial. El gobernador de Santander, Didier Taberamado, ha asistido a esta convocatoria y ha expresado también su posición frente a la iniciativa de convertir a Barranca Bermeja en distrito. Estoy convencido que vamos a pedirle al Congreso que nos apruebe lo del distrito petroquímico, portuario y turístico, que también tendrá que adelantarse una consulta con el pueblo barranqueño frente a la necesidad que se adopte aquí. Podrán tener mayores instrumentos y herramientas de planificación. Así es que todo lo que sea en beneficio de Barranca Bermeja, estamos trabajando para que así se dé. Continúa a esta hora entonces el conversatorio en relación con el plebiscito, que es la segunda parte en la que se concentra la visita de los senadores. Un plebiscito al cual quienes están presentes por parte del Congreso apuntan a que se dé el voto por el sí. Esta es la información que se genera a esta hora con presencia de los senadores mencionados. En las últimas horas se conocieron audios y pampletos sobre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en donde anuncia un posible paro armado de 72 horas en seis departamentos, entre ellos Santander y la región del Magdalena Medio. La amenaza afecta a seis departamentos, entre estos Santander, regiones donde tienen presencia. En redes sociales y a través de WhatsApp el mensaje se hace viral por el aniversario de uno de los frentes. El supuesto paro armado de la guerrilla se prolongaría por 72 horas a partir de este lunes. En diferentes regiones del país también han circulado panfletos como estos. Cabe recordar que el ELN es la segunda guerrilla de más importancia en el país. El gobierno anunció que el pasado 30 de marzo en Caracas se inició la fase pública de diálogos de paz. Las autoridades de policía del Ejército Nacional se pronuncian por este posible paro armado anunciado por el ELN. Afirman que con la presencia de sus uniformados en zonas críticas se garantiza la seguridad y tranquilidad de la población. En operaciones y coordinación conjunta entre Fuerza Pública y Fuerzas Militares hacen presencia a los uniformados del Ejército y Policía Nacional en zonas de alto riesgo y que serían objeto del paro armado del ELN anunciado en las últimas horas por el Grupo Armado al Margen de la Ley. Esto dijo el comandante de la Quinta Brigada, el general Hélder Giraldo. Nos tenemos que unir las personas de bien para desestimar este pronunciamiento y continuar nuestras actividades normales. El Ejército Nacional va a estar presente en cada lugar crítico de la jurisdicción y el pedido que yo le hago a la ciudadanía en general es que por favor nos informe oportunamente cualquier actividad, cualquier acción irregular que observen al teléfono 147 del GAULA Militar de Santander. El alto oficial confirmó la presencia del ELN en el sur de Bolívar, especialmente el Frente de Guerra Darío Gómez en el que su cabecilla sería Wilfredo Vázquez, conocido con el alias de Pirri o Manolo, de quien están tras su captura. 23 detenciones en lo corrido de 2016 se han efectuado en contra del grupo guerrillero en esta jurisdicción. De ese Frente de Guerra se desprenden dos subregiones, la subregión sur-norte y la subregión sur-sur. La subregión sur-norte tenemos tres frentes, el Frente Alfredo Gómez Quiñones, cuyo cabecilla es alias Daniel, delinque en el departamento de Arenal. Tenemos el Frente Luis José Solano Sepúlveda, cuyo cabecilla es alias Raúl, delinque especialmente sobre los sectores de Santo Domingo, municipio Arenal. El Frente Guillermo Ariza, cuyo cabecilla es alias Xiomara. Por su parte, el Mayor Javier Alvear, comandante operativo encargado del departamento de policía Magdalena Medio, pidió a la ciudadanía no replicar este tipo de informaciones y dar aviso oportunamente a las autoridades ante cualquier situación sospechosa. El llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación extraña, para actuar inmediatamente, tomar las acciones y que de pronto minimizar riesgos que se puedan presentar. Sin embargo, la policía va a estar muy pendiente de eso. Lo cierto es que el anuncio de un paro armado de 72 horas hecho por el ELN ha generado pánico en la población ribereña del Magdalena Medio y las autoridades afirman que ya se han implementado las respectivas medidas de seguridad para mitigar cualquier acto delictivo que atente contra la tranquilidad de la ciudadanía. Y 24 horas después de haberse conocido sobre este posible paro armado por parte del ELN en seis departamentos del país, como lo referíamos, entre ellos Santander y la región del Magdalena Medio, se conoció un posible enfrentamiento entre las fuerzas militares y el ELN en el sur de Bolívar. Una persona resultó muerta en este hecho. Los hechos ocurrieron en la vereda Cuatro Vientos del corregimiento de Vallecillos del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, a casi una hora del casco urbano de esta jurisdicción. Allí, según comunicado de prensa de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en una operación militar en contra del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, que delinque en esta zona, falleció un hombre que fue identificado como Álvaro Rincón. En horas de la tarde, este domingo, se presentaría el posible enfrentamiento en área montañosa cuando el grupo guerrillero realizaba actividades ilícitas en la región como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. El comunicado de prensa cita, abro comillas, se efectuaron los actos urgentes en el lugar de los hechos por parte de las autoridades competentes y se hizo entrega de los elementos materiales de prueba. Estos hechos, que ya son materia de investigación, se pusieron en conocimiento de las autoridades competentes como Fiscalía General de la Nación, Personería y Defensoría del Pueblo, quienes a la vez están haciendo el acompañamiento en el lugar de los hechos con el propósito de garantizar el debido proceso y garantía judiciales, cierro comillas. El Ejército Nacional, en el escrito, reafirma su compromiso por la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario, y que además continuará realizando operaciones en cumplimiento de su deber constitucional de garantizar la seguridad y protección de la población civil. Extraoficialmente, enlace de noticias, conoció que está pendiente el allanamiento de un terreno donde, al parecer, estaría escondido un presunto cabecilla de este grupo armado al margen de la ley que hace presencia en el sur de Bolívar. Aún no se ha confirmado si la persona muerta sería un civil o un integrante del Frente Héroes y Mártires del ELN. En otra información, miembros del Sindicato de Fertilizantes Colombianos adscritos a Sintraenquigás se pronuncian ante la crisis que afronta esta factoría de buenos nitrogenados. El sindicato denuncia que los compradores exclusivos de la empresa podrían ser los responsables de la actual crisis. Política secuencial, producto de que Ferticol, en estos momentos su aparato productivo está en la capacidad de producir una producción para mantenerse. No entendemos las administraciones, tanto pasada como la actual, la negativa de producir lo que realmente necesita Ferticol. Esta es una política que el sindicato le ha manifestado a las administraciones que revisen. Primero que todo, revisen la política de la comercialización porque Ferticol no puede continuar con dos distribuidores exclusivos. Ferticol necesita expandir a nivel nacional la venta de su producción y en estos momentos, si los dos distribuidores exclusivos no le mueven el producto, Ferticol lo mantendrá almacenado porque los distribuidores exclusivos y los demás distribuidores a nivel nacional no le van a comprar los productos a los exclusivos porque son muy caros de lo que lo vende actualmente la empresa. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.co Hacemos nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos al enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Les saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sau! Estrena de moto, con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. YPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Por compra superior o igual a cincuenta mil pesos, que incluya dos de esos productos de la marca Procter, participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Regresamos con la información en las enoticias. La preocupación en la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja por las constantes infracciones que algunos conductores asumen en las vías. Un recorrido nocturno dejó en evidencia el poco uso de los implementos de seguridad como el casco y el chaleco. La noche permite visualizar con detenimiento el camino que se debe elegir, pero pasada la medianoche se ve interrumpida por algunos conductores que al parecer no respetan la vida. Es cierto que la motocicleta es usada como medio de transporte personal, pero en la ciudad lo hacen hasta los menores, quienes sin precaución alguna se movilizan sin los implementos de seguridad. Nos dimos cuenta de que hay mucho menor en la vía conduciendo sin documentación y sin casco, sin chaleco, entonces es muy preocupante esa situación. Seguimos insistiendo en que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que debe mejorar su actitud en la vía, que lo único que nosotros hacemos es protegerle la vida. Las manecillas del reloj continuaban su curso y los infractores también. Sin respeto a su estado médico, la vida era expuesta en medio de la lluvia. Fueron sorprendidos ya que omitieron el semáforo, ya que omitieron el semáforo. La sorpresa fue que la parrillera se encontraba en estado de embarazo. Las sanciones por parte del cuerpo motorizado no son un causal de represalias hacia los conductores en la ciudad. Al contrario, se hacen para concientizar a todos los ciudadanos que hacen uso de las vías sobre la importancia de la vida. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Un equipo periodístico de Enlace Noticias fue contactado a través del WhatsApp para dar a conocer la historia de los adultos mayores que requieren de la solidaridad de los barranqueños. Conozcamos la historia y los detalles. Doña María Chiquinquirá y don Luis Alfonso son dos encantadores adultos mayores residentes del barrio San Pedro Octaver. A nuestra llegada nos contaron su historia. Aunque triste, ellos jamás dejaron de sonreír. Yo le pido tanto a mi Diosito lindo que me ha hecho porque estamos muy mal. Esto aquí cuando llueve, mejor dicho, solo goteras. Mi Diosito lindo nos ayuda a arreglar esta casa y aquí estaré hasta el último día, yo creo. Quiero que la gente me ayude con todo corazón, que es lo único que yo no puedo trabar los buenos corazones. ¿Cómo hacen ustedes para almorzar todos los días? Porque la muchacha a veces, yo veo en los comedores, traigo el desayuno, traigo la almuercita. Don Luis sufrió una crisis que lo tuvo al borde de la muerte. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos en una clínica en la ciudad de Bogotá. Entonces me dijo, no, que debía que esperar otro mes, que no es que eso puso miles de problemas. Pero Dios es muy poderoso y me hizo la nación. ¿Cómo se siente usted físicamente? Yo me siento un poquito bueno, pero no puedo andar ligero. Mientras tanto, doña María Chiquinquirá también sufre las consecuencias. Esta vez, una presunta mala atención de salud vida. La EPS, que al parecer no le ha hecho exámenes que necesita para saber qué ha pasado con el tumor en su cuello. Hay ratos me siento bien y otros ratos mal, porque hay veces como tengo ese dolor aquí también, que yo no sé si es una hernia o es que cuando me da este dolor aquí, me da aquí a las caderas y me duele harto, me duele la espalda también. Y este mismo dolor que tengo, me duele aquí este hombro. Hay veces no me dejan ni acostar por ahí, como el mismo dolor este, porque hay veces que eso se sopla así. Y me duele la cabeza por dentro, por allá, siento que ya me reventó por ahí. Como si fuera poco, su casa luce así. Cada vez que llueve, se mojan más adentro que afuera. Las paredes son de sus vecinos. Una de sus hijas intenta dentro de lo poco ayudarlos, pero lo que ganan no es suficiente. Por eso acudimos a ustedes, ¿sí? Y darle gracias a Dios que vinieron y le agradecemos mucho también que llegaron acá. A ustedes y que Dios los bendiga grandemente. Y a los que nos ayuden también, porque yo sé que Dios bendice al dador alegre, ¿sí? Y esperamos la ayuda. En el barrio San Pedro Claver, que nos llamen a donde nos van a dar esa ayuda, que les agradecemos mucho y que Dios los bendiga grandemente. A ellos no les queda de otra que acudir a los buenos corazones de los barranqueños, puesto que solicitaron ayuda de funcionarios públicos y la respuesta fue un traslado al Anzanato. Yo no pienso eso porque mi compañera ya queda solita. Entonces quiero que la gente me ayude aquí. Si usted desea colaborar y requiere de mayor información, comuníquese al celular 311-205-5940 o al 320-895-3655. Necesitan nuestra ayuda a estos adultos mayores. Y el comité de gremios se pronuncia ante la crisis que afronta Ana Belena por la falta de cierre financiero del contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Sí, en efecto. Nosotros confiábamos que en el último mes se definiera por parte del gobierno nacional quién tomaría o qué empresa tomaría este proyecto tan importante para el país y para Barranca Bermena. Desafortunadamente, pues ya hoy, terminando casi septiembre, podemos ver con preocupación que no ha habido nada al respecto. Ahí hay muchas cosas que están en juego para la ciudad. La recuperación del río era muy importante para que el proyecto de Impala y lo que Barranca Bermena tiene previsto desde el punto de vista logístico, empiece a arrancar. Así que no nos equivocamos lo que en nuestra apreciación hace algunas meses cuando no dábamos como muy cierto ese contrato con Odebrecht por las mismas implicaciones que la empresa tenía a nivel mundial y que resultaron desafortunadamente en contra de Barranca Bermena muy ciertas. Conozcan imágenes y sonidos otros hechos destacados ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Esta persona pues manifiesta que tenía una ruta entre el laboral y Bucaramanga pues que llevaba frutas, pero sin embargo, debido a nuestro trabajo minucioso de registro y de control pues se hallan estos elementos ilícitos y pues por tanto será dejado a disposición por porte y tráfico de estos pacientes. Nosotros queremos en esta ocasión acompañarlos más allá, acompañarlos en el proceso de comenzar a recoger los fondos para sus compañías. Tenemos el proyecto Servifarma, este proyecto consiste en facilitar el acceso a los medicamentos a las personas que de hecho tienen algún tipo de enfermedad. Como agencia colombiana para la reintegración tenemos 13 años atendiendo a personas desmovilizadas, de autodefensas, de las FARC, del ELN y las historias de vida son historias que nos muestran una realidad de un país que está en guerra. La objetividad es algo muy difícil, sino imposible de lograr, pero eso no implica que no se pueda hacer el trabajo de la manera más honesta posible, más honrada posible y si se quiere más imparcial. Y eso se hace basándose en los datos. Yo no puedo negar la realidad que veo, los datos que veo y no puedo mentir frente a ellos. Mucha atención, una noticia de último minuto, un deslizamiento se registra en el norte de la ciudad. Allí está nuestra periodista Neila Cosio. Neila, buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió adelante? Paola, gracias. Dos y veintitrés minutos del mediodía, pues nos encontramos en directo aquí en inmediaciones del barrio 22 de Marzo, exactamente en el barrio Yuma, donde hacia las 10 de la mañana, según afirman los habitantes de ese sector, pues se produjo un derrumbe, un deslizamiento de tierra de una peña que se encuentra ubicada muy cerca y en la parte delantera de las viviendas que están ubicadas sobre ese sector. Exactamente, fueron tres viviendas, las afectadas y varias familias que resultaron damnificadas. Como ustedes lo están viendo en las pantallas, pues es el resultado de lo que quedó del derrumbe de salud de tierra. Se encuentra pues a mi lado el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, Fidel Antonio Ricardo, para que nos relate un poco cómo vivieron esos momentos hacia las 10 de la mañana. Bueno, pues le cuento que lo vivimos muy angustiados, porque sin saber qué había pasado ni nada, pero le damos gracias a Dios que al menos no hubieron pérdidas humanas ni nada, gracias a Dios lo material pues se consigue. Ahorita lo que nos queda es pedirle a los medios ayuda a la gente que nos puedan colaborar para las personas que han podido haber quedado damnificadas. Bueno, tres niños estaban al interior de la vivienda, tres niños, varios adolescentes y también un adulto. Exactamente, y ellos en vista de eso pues la angustia, no hallaban ni por dónde salir. Nos tocó colocar escalera por allá por el otro lado para poder sacar el niño. Y los muchachos pues ya estaban más grandes, ellos pues de igual manera ellos buscaron forma, pero el niño era lo que nos más nos angustiaba, de ver que no se sabía cómo había quedado. Bueno, Fidel Antonio, presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector es lo que nos relata y pues lo estamos viendo en pantalla, las familias, las personas afectadas se están recogiendo, lo poco que les ha quedado pues prácticamente las casas no quedaron pues sirviendo para algo. Tratan de evacuar lo poco que les queda, pues algunos electrodomésticos, también ropas y pues algunas camas que se encontraban aquí. Ahora esperan por parte de las autoridades competentes algunas ayudas para tratar de restablecer sus techos, ¿no? Sí, le agradecemos a cualquier persona que nos pueda colaborar, especialmente necesitamos la posibilidad de traer una retro o una pajarita para poder terminar de sacar este pedazo que está aquí, que está que se cae, porque la zona de peligro pues ya pasó, que es la parte más grande la que se cayó, ahora sí que necesitamos poder sacar esta peña que se ve aquí. Por favor, que nos colaboren. Bueno, pero la peña sigue representando un riesgo para la comunidad. ¿De pronto sigue lloviendo, se sigue derrumbando este terreno? Efectivamente, como se le debilitó por la parte de atrás, lo más probable es que se termine de caer. Entonces, por favor, a la policía competente que nos colabore para terminar de tumbar toda la peña. Bueno, pues Paola y a todos los televidentes, ese es el panorama que se registra desde este punto de la Comuna 3 de Barranca Bermeja, Paola. Eso es lamentable la situación que se presenta allí en este lugar. Ya hay autoridades en el sitio. ¿Qué han dicho? ¿Quiénes les han prestado una primera atención? Bueno, como lo acaba de mencionar el habitante de ese sector, hasta el momento pues no ha llegado ninguna autoridad competente. Es lo que ellos están solicitando precisamente para que hagan presencia en esta zona y los ayuden como a reubicar o por lo menos les suministren algunos elementos para ellos volver a construir sus viviendas, ya sea en ese sector o en otro lado aledaño a ese sector del barrio Yuma. Pues es la información que por el momento generamos en directo, 12 y 27 minutos del mediodía. Continúa usted, Paola, en el estudio con más enlaces de noticias. Muy buenas tardes. Neila, muchísimas gracias por esta información que se registra, como lo veíamos en directo, en un sector del norte de la ciudad. Y es momento de hacer un reconocimiento a quienes hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Y en minutos regresamos con toda la información deportiva enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales oéctricos. Electrofair, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana, puntos de venta, almacén Disco de Oro y Club Infantas. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Y iluminando a Santander. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Enlace Radio se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía tuning. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio se mueve contigo. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Hablar de cualquier tema contigo. Compartir momentos juntos. Estar locos el uno por el otro. Uno para todos y todos para uno. Comprendernos en un abrazo. Estar juntos en todo es el regalo más grande. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas. Denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pss, pss. Ey, amigo usuario de Datelune. ¿Ha notado que le falta algo? Usted también tiene derecho a ver la mejor televisión de Barranca Bermeja. Enlace Televisión está al aire, libre y disponible. De manera gratuita para todos. Llame al 018-401-404 o al 602-1500 y exíjale a su cable operador nuestra señal. Enlace Televisión, más cerca de ti. 12 y 32 minutos del mediodía. Ya está aquí toda la información deportiva. Alianza Petrolera no logró sostener el marcador de la victoria ante el Atlético Huila. 2 por 2 fue el resultado del compromiso jugado que hace parte de la fecha número 11 de la Liga Águila 2. El primer tanto lo anotaron los Sopitas en el minuto 6 por cuenta de Jorge Ramos. El jugador abrió el marcador e invadió el arco del guatemalteco Ricardo Querez luego de que Laurinegro le cediera el balón tratando de salir al campo de juego. Oportunidad que no desaprovechó el delantero Ramos para abrir el marcador del compromiso. 27 minutos más tarde, Stefano Arango hizo de las suyas en complicidad con Cristian Flores quien le dio la asistencia al atacante para que remataran la portería de Johnny Da Silva. Hasta ahí el 1-1 parecía definir el compromiso pero ya en el segundo tiempo, al minuto 88, volvió y marcó Alianza Petrolera. El santandereano Jonathan Ávila aprovechó un descuido del defensa de su rival y gracias a un tiro libre de Ronaldo Ariza cabeceó y parecía el nuevo triunfo de la máquina amarilla. Sin embargo, en el tiempo complementario de la segunda parte del juego que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el lopita John Lozano definió el 2-2 gracias a un saque largo y de cabeza que definió el empate entre las dos escuadras. Con ese resultado, los dirigidos por Jorge Luis Bernal y Osvaldo Durán sumaron un punto en la fecha 11 de la Liga Águila II 2016. Cabe destacar que Alianza Petrolera, luego de la expulsión de su jugador Jormann Hurtado complementó el segundo tiempo con tan solo 10 hombres en el campo de juego. Huila salió del grupo de los ocho, hoy se encuentra en la posición 9 con 15 puntos a su favor y en la siguiente fecha visitará a Jaguares Fútbol Club. Por su lado, los petroleros suman 11 puntos y quedaron en la casilla 17. En la jornada 12, recibirán en el Daniel Díaz Zapata Independiente Medellín, fecha en la que aún no se ha confirmado por parte de la Di Mayor el día ni la hora. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251, Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y jugada la fecha número 11 de la Liga Águila, enlace noticias, presenta cómo queda la tabla de posiciones del rentado del fútbol profesional colombiano. De 11 partidos jugados, 7 han sido ganados. Los poderosos de la montaña se imponen de primero en la tabla. Deportivo Independiente Medellín viene de ganarle 2-0 al Deportivo Pasto. Le siguen en el segundo puesto en Vigado Fútbol Club con 21 puntos. El equipo santandereano Atlético Bucaramanga se remonta como el tercer mejor equipo del fútbol profesional colombiano con 21 puntos. Le siguen en la cuarta posición Deportes Tolima con 20 unidades. Con 19 se encuentra quinto Atlético Nacional. Sexto con 18 puntos se ubica Millonarios. Séptimo Deportivo Cali. Y de octavo Patriotas Fútbol Club con 10 puntos. En el fondo de la tabla general de la Liga Águila 2-2016 está Boyacá Chico con tan solo 6 puntos. La de mayor ya dio a conocer la programación oficial de la fecha 13 del fútbol profesional colombiano. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet. Ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Y después de la pausa vienen todas las noticias positivas con Sara Narváez en nuestra sección. En La Miralla regresamos. La Miralla regresamos. El trofeo ilumina tu vida. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Institución educativa infantas. En las colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16 mil 900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan. Colectivas con salida en ahorro y crédito. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Vamos a lo ver. ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Stornik Publicity señalización vial e industrial pendones, pasacalles, vallas, murales tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera comerciales, wipes, banners menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles anímate a pautar con nosotros Calígrafos, tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Regresamos con toda la buena información en nuestra sección en La Mira con Sara Narváez Hola que tal a todos muy buenas tardes bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira Feliz inicio de semana quiero contarles que en medio de una jornada de buena música, rifas y muchos premios la ESA realizó cambiatón de láminas del álbum 125 años el próximo 30 de noviembre se conocerá el ganador del vehículo 0 kilómetros en el centro comercial San Silvestre se cumplió al ritmo de orquestas la primera jornada de cambiatón una nevera y un televisor fueron entregados a los clientes de la electrificadora de Santander que participaron del espacio realmente fue una jornada exitosa tuvimos una convocatoria que ni nosotros mismos nos imaginábamos pero realmente esto es lo que queremos que la gente disfrute llenando este álbum que se emocione que lo goce y que muchas personas acá en Barranca y en el Magdalena Medio tengan esa oportunidad de participar por ese Chevrolet Sale patrocinado por Codis el que rifaremos el 30 de noviembre a quienes invitamos a estos eventos para que la gente tenga la oportunidad de conseguirlas no significa que nosotros no las tengamos sino son las que se evitan prácticamente salir de forma masiva para conseguirlas de forma fácil en este tipo de eventos como el de hoy con una masiva asistencia se desarrolló esta jornada que le permitió a las familias barranqueñas unirse por una misma causa llenar el álbum 125 años y ser el feliz ganador del carro cero kilómetros que se entregará el próximo 30 de noviembre un evento que nunca se había visto en Barranca y entonces la hemos pasado súper bien porque normalmente hemos cambiado fichas y gracias a Dios nos ha ido bien con la Cambiatón realmente ya lo llené completamente gracias a la ESA que ya entonces completamente ya lo llené pues yo por lo menos ya llené el álbum con eso gracias a la jornada si me faltaban 25 caramelos y ya lo conseguí directivas de la ESA anunciaron que el próximo 15 de octubre se desarrollará una nueva jornada de Cambiatón también en el Centro Comercial San Silvestre y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único y Barranca Bermeja ya tiene Rey Nacional de la Piqueria luego de haberse cumplido la cuarta versión del Festival Nacional de la Piqueria en el Parque Ecológico del Barrio El Cincuentenario de la Comuna 4 del Puerto Petrolero un guajiro un vallenato y un barranqueño fueron los encargados de llevarse los mejores premios Miren que está lloviznando que están cayendo unas gotas miren que está lloviznando que están cayendo unas gotas es que el cielo está llorando presidiendo tu derrota Tras dos días de duelo con lo mejor de los versos y una masiva asistencia de la comunidad se cumplió en este escenario una nueva versión del Festival Nacional de la Piqueria que por cuarto año consecutivo reunió a los 16 mejores del país en este género Aquí en esta bendecencia aquí en esta competencia yo esperaba algo mejor busquen otro contendor y bajen esta menudencia busquen otro contendor y bajen esta menudencia Con una contienda de siete versos el jurado calificador definió al nuevo rey en la categoría profesional José Félix Arisa de la Guajira se quedó con el trofeo del gallo de oro Por su parte en la categoría aficionado el título fue para el vallenato Luis Suárez y el barranqueño Jorge Andrés Hernández se ubicó de tercero en esta misma categoría En una forma bacana se hacen los festivales yo estoy Ninairo Quintana dejando atrás mis rivales Con esos resultados y la participación de los mejores exponentes nacionales de piqueria y el folclor vallenato Barranca Bermeca demostró por qué es una tierra que complace a los apasionados de este género musical Sin duda alguna excelente festival hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz tarde pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre un besito chao Sara gracias de esta manera hemos llegado también al final de esta emisión pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida tenemos una cita con todo el acontecer de Barranca Bermeca y la región del Magdalena Medio aquí seis en punto en enlace noticias lo que usted quiere ver feliz tarde de Barranca Bermeca de Barranca Bermeca y la región Gracias por ver el video.